Aniohaseyo chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Como dice aqui abajo en el titulo se imaginan una segunda temporada del drama Goblin Si es que tu no has visto este drama la neta es que te estas perdiendo de una historia buenisima Una de los mejores dramas de 2017 de hecho es el drama que mas atencion tuvo durante todo 2017 Fue muy galardonado su zoom track wow ha sido uno de los mejores zoom tracks de los ultimos tiempos dentro de los dramas coreanos Asi que el video del dia de hoy se trata sobre eso y es que este ha sido uno de los temas que mas se habla dentro de los foros Y dentro de la comunidad amante de los kdramas y pues nada dicho esto vamos a comenzar con el video del dia de hoy No sin antes recordarte que te puedes suscribir a este canal picándole el botoncito rojo que esta por aca abajo que dice suscribirse Y al lado hay una campanita para que actives las notificaciones y asi youtube te dice cada que yo suba un nuevo video Goblin sin duda fue uno de los dramas que se robó toda la atencion del 2017 La historia de Goblin cautivo a todo el mundo y para los fans de los kdramas coreanos fue la historia perfecta Que llego a salvar la racha de historias repetitivas que se venian dando en los dramas coreanos Pero te imaginas una segunda temporada de este drama? Es emocionante no? Pero que pasaria si te enteras que esta segunda parte de Goblin no sera protagonizada por Gonjo Y se buscara un nuevo actor para que lo sustituya Apoyarias este proyecto? Verias el drama? O simplemente dirias Sabes que? Va y si no es Gonjo yo no lo veo Pues recientemente el actor Gonjo encargado de darle vida al Goblin Hablo sobre este tema y dijo lo siguiente El actor hablo de participar en una segunda temporada del drama si se lo pidieran Este tema habia sido muy solicitado por los fans del drama Y es que todos quedamos enamorados de la historia de Goblin Y queremos una segunda parte Pero como sabemos la produccion del drama Busco incansablemente a Gonjo para protagonizar el drama Y el se nego en varias ocasiones Hasta que por fin acepto cuando la escritora del drama Fue personalmente a buscarlo y pedirle que protagonizara su historia Paréntesis si tu quieres saber mas datos como este Acerca de la historia del drama Por aca en la parte superior derecha te va a aparecer como una etiquetita Para que vayas y veas el video que ya hice sobre datos curiosos de Goblin Teniendo esa experiencia los fans del drama Suponian que de haber una segunda temporada Gonjo no participaria en ella Y seamos sinceros El y el angel de la muerte fueron quienes se robaron toda la atencion Dentro de la historia de Goblin Pues ahora Gonjo ya hablo Y dijo que si estaria dispuesto A participar en una segunda temporada de Goblin Si es que la produccion o la escritora se lo pidiera Pero antes de eso el recalco que quiere demostrar todo su potencial Y dar lo mejor de si en su proximo trabajo Y demostrarle al publico coreano de lo que esta hecho Y cumplir con las expectativas de todos sus fans Actualmente se desconoce si hay planeada una segunda temporada de Goblin E incluso Gonjo dijo que cuando finalizo el drama No se hablo seriamente de una secuela Que se bromeo diciendo que si habría una segunda parte Y que habría una reunión con todo el elenco de la historia Pero que la escritora de la historia original No tenia planeado todavia una segunda parte Aun asi el actor no descarto que debido a la popularidad Y la fama que obtuvo Goblin Se planea hacer una segunda parte en el futuro Tal y como pasa con las series exitosas Y todas las series muy populares Y mas ahora que los productores de K-Dramas Estan como adoptando esta forma En la que se hacen las series en Estados Unidos Ven que en Estados Unidos Hay como secuelas de la serie Si la serie es muy famosa Se hace una segunda parte Se hace una segunda temporada Pero aca abajo en los comentarios Tu dime si te gustaria una segunda parte de Goblin La verdad es que yo si Porque ustedes saben que Goblin Ha sido de mis dramas favoritos ultimamente Y es como que Osea yo todavia no supero su zoom track Y para los que no sepan que es Goblin Y porque seguramente por ahi hay uno o dos despistados Que todavia no saben Ha sido el drama con mayor numero de rating Para un drama de paga Asimismo solo en su capitulo final Obtuvo un 18.8% de audiencia Un logro bastante alto Para hacer un drama de televisión de paga Dokevi es el nombre original Y cuenta la historia de un duende castigado Con la vida eterna Por haber cometido asesinatos Que es el delito mas grande Para el ser supremo Este deberá de pagar su condena Viviendo eternamente Hasta que logre hallar a la novia del Goblin Capaz de ver la espada en su pecho Y asi liberarlo de su castigo Y pues bueno Hasta aqui el video del dia de hoy Espero les haya gustado Esta a nada de acabarse la pila de la camara Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse Picandole al botoncito de aqui abajo Que dice suscribirse Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aca abajo en la caja de descripcion Y tambien ahi mismo Les voy a dejar los links A mis otros canales que tengo Tengo uno de reacciones Uno de noticias de BTS Y tengo uno de vlogs de viajes Para que ustedes lo chequen Y si les gusta pues se suscriban Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos hasta el proximo video Bye bye Me dio tiempo a acabar todo Bye